A veces son cáncer, un nuevo estudio dice que esto tiene que ver con cambios en los niveles de proteína en la sangre. Dijera a Londoño, tiene los detalles. Son las 9 de la mañana y el día de Martín Cruz llega a su fin. Después de acomodar frutas y vegetales toda la noche en un mercado, no da más. Se siente uno mareado, se siente uno agotado, fatigado, como que no tiene una energía. Su médico está preocupado porque se le ha disparado el colesterol, pero lo que Martín no sabía es que el trabajo nocturno lo expone a riesgos mucho mayores. Las investigaciones muestran que aumenta la prevalencia de diabetes y cáncer. Las investigaciones de la Universidad de Boulder en Colorado dicen que el trabajar de noche cambia los niveles de proteína en la sangre. Las personas que en este momento están durmiendo o tratando de hacerlo son muchas. Se calcula que el 20% de la fuerza laboral del mundo trabaja de noche. Estamos hablando de unos 600 millones de personas. David Trisson estudia de noche y trabaja de día para pagarse la universidad. Me imagino que estoy poniendo a mis actos de riesgo. Y aunque al igual que Martín, piensa que no le queda de otra. Yo lo que necesito es dar más, es lo que le pide el padre. El doctor Ferrer afirma que sí hay manera de minimizar riesgos, empezando por cuidar lo que consume. Evitar las bebidas energéticas y la cafeína 6 o 7 horas antes de terminar de trabajar para que usted pueda continuar al día siguiente y poder dormir. Para lograrlo recomienda oscuridad total, cortinas que bloqueen la luz. Y en lo posible evitar ruidos e interrupciones. Porque sin salud del mañana, por el que se está sacrificando, podría no llegar. Esa cosa es Cristina, el doctor yo noticiero.